Como parte de los encuentros periódicos para dar continuidad a los trabajos de prevención y seguridad de los municipios de Chiapas, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Jorge Luis Llavenabarca encabezó una reunión de trabajo con las autoridades municipales de Ocosocotla de Espinosa a fin de plantear acciones y estrategias a beneficio de la población de esta zona. Hacer un plan estratégico bien diseñado para que, por supuesto, tengamos un resultado efectivo y eficaz y podamos de una manera ya marcar un alto. Sabremos de hacer algunas acciones contundentes en los próximos días. Yo me llevo detalle a eso. La idea es que tengamos mayor presencia con ustedes y trabajar de la mano. El gobernador ha dicho que basta que los secretarios estén sentados, tenemos que salir a las calles, tenemos que salir a las comunidades, a los municipios, a recibir el debido amor de los ciudadanos. En esta mesa de trabajo, los representantes de este municipio y el responsable de la seguridad de Chiapas intercambiaron información sobre las diversas problemáticas de la zona y plantearon estrategias preventivas que convengan a la región. Entre las demandas atendidas para este municipio se encuentran la creación de un módulo de vigilancia de forma permanente en la localidad Vicente Guerrero, la implementación de un retén de policías en la Colonia La Independencia y en el crucero Guadalupe-Victoria, la revisión de denuncias por temas de invasiones, patrullajes carreteros en las entradas y salidas del municipio en combate de delito y abigiato y policías más equipados y preparados para toda la región. Personalmente, mi señor gobernador, estar presente en este municipio como ustedes, como el presidente, y decirles que tenemos que trabajar de la mano, que tenemos que trabajar de la mano y que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto y coordinado. En ese sentido, créanme que en materia de delincuencia común en el municipio, tenemos buenos números, pero podemos mejorar. Y vamos a trabajar para mucho. Ante estas solicitudes, ya en abarca, refrendo el compromiso del actual gobierno que encabeza Manuel Velasco Cuello para abonar a la solución de conflictos y problemas sociales con políticas de proximidad ciudadana que generan mayores niveles de seguridad en los 122 municipios de Chiapas y de esta forma contribuir a mantener al Estado como uno de los más seguros del país.